¿Qué es el Instituto Técnico Forense? En colaboración con el Ministerio del Interior, estamos trabajando presupuestalmente en esto porque evidentemente sería una alternativa muy interesante, pero que a su vez tiene que ser recogida desde el punto de vista presupuestal, ¿verdad? Considerando la población de las colonias del Hospital Vilar de Bo, ¿cuántos son los pacientes judiciales que hoy Salud Mental tiene? Y aproximadamente unos 360 pacientes de disposición judicial, un 53% de los que están en el Vilar de Bo y 180 aproximadamente en las colonias. En este nuevo nosocomio, asesiaría a cargo de la...